Diego Lainez se jugó como titular por primera vez con el Betis y estuvo a punto de marcar el golazo de su vida de no ser por una brillante atajada del arquero ante el Atlético de Bilbao en la liga Lainez arrancó como una flecha dejó a varios rivales en el camino y sacó un remate que obligó al portero a desviarla con las uñas el Betis acabó perdiendo 1 a 0 Lainez jugó 74 minutos se realizó 5 1 contra 1 y salió airoso en 4 el estreno como titular estuvo a sólo unos centímetros de cerro casi perfecto ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de youtube de telemundo deportes